Decide Cuauhtémoc Blanco no contender por jefatura de Ciudad de México. Amarran a mujer en Altapalmira, Temisco. Taquero de Cuernavaca se vuelve viral. Todo esto y mucho más encontrarás en Diario de Morelos, informa. ¿Qué tal amigos de Diario de Morelos? Yo soy Luis Flores y esta es la información más importante del día. Una joven estuvo a punto de ser linchada por vecinos de la colonia Altapalmira en el municipio de Temisco. Presuntamente la mujer asaltó a un taxista y por ello fue asegurada por vecinos que incluso la amarraron a un poste. Una joven estuvo a punto de ser linchada la noche del martes luego de que fuera sorprendida por vecinos de la colonia Altapalmira, Temisco, tras haber asaltado a un taxista. Los hechos ocurrieron a las 22.30 horas cuando un taxista gritaba que una mujer lo había asaltado. Fue entonces que vecinos salieron y detuvieron a la mujer, una joven de aproximadamente 18 años. Tras el hecho, fue amarrada a un poste y estuvo a punto de ser linchada. Entre sus pertenencias se le encontró cocaína y varios celulares. Al parecer robados, la detención se hizo en la calle Morelos. El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, afirmó que está listo para apoyar al partido Morena luego de asegurar que se bajaría de la contienda por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Cuauhtémoc Blanco, actual gobernador de Morelos, afirmó estar listo para apoyar a Morena en donde lo necesiten. Esto tras asegurar que nunca en la vida participaría para un puesto de elección popular con otro partido político. Tras inaugurar nuevas instalaciones deportivas en la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, Blanco Bravo manifestó que lo más importante es la unidad, por lo que respetará cualquier decisión que tomen en el movimiento y sumará a la consolidación del proyecto de nación iniciando por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahora comandado por Claudia Sheinbaum desde la trinchera que lo soliciten. Lo que ellos requieran de mí, yo con mucho gusto siempre los voy a apoyar. Siempre lo he dicho, que lo más importante es la unidad y hacer que gane Morena. Blanco Bravo indicó que su reunión con Mario Delgado fue muy fructífera y que en próximos días estará con Claudia Sheinbaum para reiterarle su respaldo y acompañamiento en la defensa de la transformación. Un taquero de Cuernavaca se ha vuelto viral recientemente. Se trata de Don Abram, quien vende unos sabrosos tacos de cabeza de res en la calle Guerrero del centro de Cuernavaca. Un taquero que lleva una tradición de más de 60 años con sus delicias culinarias se ha vuelto viral, tras publicaciones donde usuarios llaman a comprarle. Se trata de Abram Camacho, quien se ubica en la calle Guerrero número 86 en el centro de Cuernavaca, pasando la fayuca de 5 de la tarde a 11 de la noche, ofreciendo sus deliciosos tacos de cabeza de res. Desde que los usuarios compartieron sus publicaciones, el taquero ha tenido mayor afluencia para saborear estas delicias que no se resisten género ni condición social. Vamos ahora con nuestra compañera Carla Bautista, que nos tiene la información más relevante de la Zona Oriente. Zona Oriente Hola, ¿qué tal? Soy Carla Bautista, esto es el Corte Cuautla, con la información más importante de la región oriente. El Ayuntamiento de Yautepec está armando los paquetes escolares que serán entregados escuela por escuela a partir de la próxima semana, esto como un apoyo en la economía de las familias yautepequenses. La Dirección de Servicios Públicos de Jantetelco llevaron a cabo la limpieza de maleza del camellón de la Glorieta hasta el arco de Jonacatepec. Asimismo, podaron y limpiaron maleza de la biblioteca de la comunidad de Tenango con la finalidad de brindar una mejor imagen. El Ayuntamiento de Atlatlaucan, a través del Área de Desarrollo Económico, llevó a cabo la entrega de pollitas ponedoras Road Island a bajo costo en beneficio de la ciudadanía. Hasta aquí la información del Corte Cuautla. No olvides seguir las redes sociales de Diario de Morelos como son Twitter y Facebook. Soy Carla Bautista, hasta la próxima. La banda británica The Pitch Mode ya se encuentra en México para sus presentaciones en el Foro Sol. Te dejamos la información de los espectáculos con Adriana Lugo. Espectáculos Hoy es día del chismecito y faltan tan solo unos días para que The Pitch Mode se reencuentren con su público mexicano después de sufrir la lamentable pérdida de Andy Fletcher, teclarista de la banda. Y Dave Dehen y Martin Lee Gore han llegado a nuestro país y fueron captados en el aeropuerto de la Ciudad de México. The Pitch Mode se presentará los próximos 21, 23 y 25 de septiembre en el Foro Sol como parte de su promoción de su disco Memento Morí. Ha pasado casi un mes de que el cantante Miguel Posse fue víctima de un fuerte robo en su casa, aunque en el momento el intérprete se negó a dar detalles sobre el atraco. Ahora, durante una entrevista en un programa español, contó todo lo que pasó y cómo fue que vivieron el robo. Incluso relató que uno de los ladrones se dio cuenta de que era Miguel Posse y se quitó el pasamontaña para tomarse una selfie. Diciéndole que era un gran fan suyo, fue así como el cantante supo que la situación no llegaría a mayores. Te me queda el jefe mirando y hace así. Mira a los otros y dice, Chavos, Este es Miguel Posse. Y yo digo, Sí. Y dice, Y entonces se hace así. Se quita la máscara y dice, Yo soy tu fan. Te lo juro, Madre México es un país maravilloso, pero es verdad que es muy surrealista. Y en más información, dos sujetos que presuntamente son estudiantes de la escuela secundaria Leona Vicario atacaron a golpes a uno de sus compañeros. La riña se registró afuera de una institución educativa ubicada en Chiapas. Dos individuos que aparentemente eran estudiantes atacaron brutalmente a un compañero en la escuela secundaria Leona Vicario, situada en el centro del pueblo Nuevo Solistáhuacán en Chiapas. El incidente tuvo lugar fuera de la institución educativa, mientras el alumno William N. de 14 años conversaba con otras personas y fueron abordados por los agresores. De acuerdo al registro en video, el estudiante se vio envuelto en un forcejeo con uno de los agresores, pero un tercer individuo intervino, derribándolo y propiciándole una serie de golpes. Este último lo sujetó y lo estampó violentamente contra el suelo, procediendo a darle una patada en la costilla y otra en la cabeza, lo que permitió que el individuo caído recibiera otro impacto en la cabeza. El alumno sufrió una dislocación en su brazo izquierdo y quedó semiconsciente. En el clip se logra escuchar que alguien menciona, lo vas a dejar muerto. Tras el brutal ataque, hasta el momento se desconoce el estado de salud de la víctima. En la red social X ante Twitter, revelaron una foto del hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán López, en la cual se muestra al ratón momentos antes de la audiencia ante las autoridades estadounidenses. Una foto inédita de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán Loera, se hizo viral en X ante Twitter. En la foto difundida por Luis Chaparro, periodista especializado en temas de narcotráfico e inmigración, se ve al ratón momentos antes de su audiencia del lunes en la corte del Distrito Norte de Chicago, en la que se declaró no culpable de los cinco delitos que se le imputan. Chaparro dijo que la foto le fue enviada en directo de una fuente en el servicio de los Estados Unidos, Marshalls. Se trata de la segunda imagen que se tiene de Ovidio desde que fue extraído a Estados Unidos, el pasado 15 de septiembre. La primera imagen la dio a conocer Derek Maltz, oficial de la Administración de Control de Drogas, y corresponde al momento en que Ovidio estaba en el avión que lo trasladó a Chicago. En la foto que difunde Chaparro, Ovidio viste el mono naranja de presidiario y luce preocupado, confundido, un semblante que mantendría a lo largo de la audiencia de este lunes. Presidida por la jueza Sharon Johnson, aunque Ovidio respondió las preguntas que le hicieron en inglés, pidió un intérprete para comprender todo el desarrollo de la audiencia. La Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero detuvo a Manolo N. por el fraude genérico que presuntamente realizó a varios artistas como Jorge Van Ranking y Roberto Palazuelos. La Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero detuvo esta tarde a Manolo N. por el delito de fraude genérico que realizó artistas como Gretel Valdés, Ariadne Díaz, Jorge Van Ranking, Roberto Palazuelos, entre otros. Así lo anunció Roberto Palazuelos en sus redes sociales, quien colaboró para que las autoridades llevaran a cabo la orden de aprehensión. Acabamos de ejecutar una importante orden de aprehensión con el trabajo de la Fiscalía de Guerrero en colaboración con la Ciudad de México. Asimismo, emitió un comunicado detallado la estrategia del presunto defraudador, quien se presentaba como asesor del INADEM, ofreciendo créditos y solicitando dinero por supuesto trabajo con engaños. En el texto, Palazuelos presumió ser una persona que persigue la justicia hasta sus últimas consecuencias. Situación que relata lo llevó a buscar al presunto defraudador por su caso y en nombre de sus compañeros del medio artístico. ¡Suscríbete al canal!